hay vigente apurando los últimos días aquí en alemania hoy nos vamos a hacer un estrés show probando el inglés el idioma se va a ser una locura y nada nos vamos a msd está más o menos a 15 minutos de aquí de donde nos alojamos y nada una aventura avance como un mercadillo entonces aprovechamos que va a ver tránsito de gente iba a ver afluencia para nosotros marca tendencia así que a ver que sale estamos ahí con japo ahora lo presento que viene directamente de madrid y también lleva seis años haciendo show una locura ahora veréis de que os estoy hablando ya estamos bien con todo el equipo vamos a enseñar a alemania de que va la onda no sí y en la pauta sí y el espectáculo que nos ha costado todavía enlazar el uno con el otro es la primera vez que bailamos juntos pero no última cambiamos de spot estamos a 20 minutos más lejos de donde estábamos estamos en neyhem creo que aquí es más centro comercial hay tiendas hay una calle bastante tocha vamos a pillar la hora de comer y si podemos pues hacemos corro hacemos terrazas hemos hecho tres espectáculos y nada no ha ido nada mal entonces ya que yo me voy y esta gente se me ha quedado seguramente trabajando más pues estamos experimentando los diferentes sitios que hay para poder trabajar entonces nada os voy a enseñar a ver que es lo que hay y nada pasamos el día por aquí fuera por fin salimos del parque bueno una perspectiva una idea aquí se hace cosa guapa cien por cien lo que pasa es que después por la tarde no sé si comeremos aquí lo iríamos viendo menos nos entendiéramos pero mira pilete con fruta como está Dani a tope de power esto es proteína anaerólica pollo con piña pollo con piña y y ya probando por la ciudad como habéis visto no ha estado mal pero bueno es complicado trabajáis con guña directamente el primer día con una persona pero bueno dentro de lo que cabe nos llevamos de puta madre tenemos vidilla en edgy y encima nos lo pasamos teta con nuestro sombrero los españoles chaval los cowboy anda ni no 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 poco se habla limón bueno yo que sé sabor es muy raro cherry limón no os puedo decir pero bueno sabes que por cada botella veinticinco centimos chaval ni reventado ni reventado ya hemos llegado aquí al forfán ahora tenemos que ensayar también nuestro show de aquí que a mí me quedan ya dos días ya mi sustituto está tope y nada hemos podido aprovechar los últimos días con él nada vamos a dar un buchito al agua con gas con gas sin nada chaval ustedes que decís ahora sí para ti que te has quedado hasta el final te voy a comentar las chichas lo que interesa voy a hablar de dinero porque al final es una pregunta de también todo el mundo pues lo tiene ahí en la cabeza y cuánto ganas tal pues mira básicamente no me importa hablar de esto porque estoy trabajando en un parque de atracciones para todos aquellos que se quieran interesar más sobre el mundo como se trabaja bueno por lo menos desde mi experiencia la comparto directamente en este vídeo así que dicho esto tenemos una media más o menos de 9 euros por show ahí a las cuentas hacemos 4 espectáculos hemos sacado un total de 37 ahora a esos restales 10 euros de comida 5 euros de gasolina y otros 5 euros en agua imagínate que era cara total que merece la pena no merece la pena pues mira la verdad que yo he agradecido un montón la experiencia que he podido coger de japo que es una persona que llevaba por lo menos cuatro años trabajando en la calle haciendo espectáculos corros terrazas de todas clases entonces tipo de música como él transmite su mensaje su emoción entonces me ha ayudado que flipa entonces claro que me ha rentado cojones no no que va y claro de él aprende un montón de cosas porque al final tú ofrece un producto o sea después no le pones un precio sino que a lo que la gente lo valore pero sí que es verdad que tienes una conexión con la peña y me he dado cuenta que simplemente aunque tengamos diferentes idiomas se puede conectar de la misma manera porque simplemente con el arte con la expresión con la sonrisa que tú le echas a uno a otra entonces ahí es cuando se enlaza con y cuando se llega a esa persona realmente y cuando se hacen pareja en conjunto en grupo pues mucho más impacto ¿no? entonces se trata de eso del impacto aquí hemos estado en un pueblo que posiblemente había muy poco artista callejero entonces nos ha ido entre comillas bastante bien dentro de lo que cabe y dentro de lo que hemos hecho pocos espectáculos entonces me quedo con el aprendizaje me quedo con Hapo que es una persona increíble para aquellos que quieran seguirlo aquí está su instagram es un bboy muy bueno y nada para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo conmigo viendo cómo va el mundillo cómo va la movida os invito a que os suscribáis que ya estamos en los 1000 nos vemos en los próximos chau chau